Ahora le vamos a dar la palabra entonces a Cecilia Carrizo de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. La presentación mía se llama Justicia Ambiental, Meta Narrativa de Dominio o Construcción de una Red Pública. Voy a leerla si puedo cumplir con el tiempo. Enmarcamiento. Consideramos a la justicia ambiental como una narrativa, un discurso y una práctica específico que articula los reclamos de justicia con la denuncia de situaciones de desigualdad en lo que respecta a la definición de quienes deben pagar los costos de la producción y reproducción social en las sociedades capitalistas. La definición del ambiente como el lugar donde se vive, se juega y se trabaja, su definición entramada en la vida cotidiana, constituye una clara contestación del movimiento de justicia ambiental al ambientalismo dominante, a su sesgo elitista, idealizador e injusto. Esta posición, si bien surgió en el nivel nacional, con la organización del movimiento de justicia ambiental en los Estados Unidos, ha pasado a formar parte del discurso del movimiento de movimientos global, actual, bajo la denominación de justicia climática. La narrativa de la justicia ambiental no está siendo en Argentina enunciada desde las experiencias concretas de lucha por el acceso al agua o por las denuncias de contaminación desde la sociedad civil, ni formando parte de las perspectivas de análisis de académicos e intelectuales. Los discursos más extendidos desde estos contextos de lucha son los de defensa de los derechos humanos, de los bienes comunes, la crítica a la mercantilización del agua y la lucha contra el saqueo y la contaminación de las actuales formas de explotación capitalista. Si bien los discursos y prácticas no desconocen que las dificultades de acceso y los problemas de contaminación son padecidos con mayor fuerza por determinados grupos de población, no hacen de la crítica a la superposición de injusticias que se acumulan en esos cuerpos el foco de su denuncia, privilegiándose una lectura no situada y sistémica. Guiados por un interés práctico emancipador, orientamos nuestra participación en este debate hacia las tensiones entre los conceptos y las experiencias concretas de lucha en las que participamos como investigadores. Entendemos desde nuestra práctica que el concepto de justicia ambiental contribuye a la conformación de un concepto situado, a un sentido de justicia que comprende a los afectados. En un momento donde las escalas de la justicia están puestas en cuestión, en un momento caracterizado como postfordista, post-wefaliano y en globalización, al decir de Nancy Fraser, caracterizado por la proliferación de reclamos de justicia que conforman espacios públicos locales, nacionales y transnacionales, consideramos clave posicionarnos como investigadores en las luchas realmente existentes, no constituirnos en extranjeros de los conflictos de nuestra época, sino esforzarnos para que nuestros desarrollos contribuyan a potenciar las prácticas políticas defensivas y prefiguradoras de una sociedad justa, desde la resolución concreta de los problemas de nuestros conciudadanos. Interrogante situado, ¿qué cuestiones se ponen en juego cuando se enuncia la palabra justicia? Una práctica política de interpelación a una asociación política sobre el sentido de justicia instituido, un reclamo de razón, un reclamo de pertenencia, que pone en jaque la trama de discursos y prácticas que se arrogan el uso de una definición común. También la exigencia de un pronunciamiento, que se diga una palabra de justicia, forma parte de este juego del lenguaje. Alguien debe hacer la tarea de hacer una reconstrucción aceptable públicamente del caso y decir desde una interpretación compartida una palabra que haga justicia. Sin entrar en las formas que puede asumir la definición del juicio, lo que resulta imperioso es la realización de dicho acto. Alguien, algunos procedimientos deben contribuir a reducir la incertidumbre, contribuir a la resolución del conflicto diciendo la justicia. Los procedimientos instituidos de la justicia liberal trabajan sobre la expresión de esas palabras en el lenguaje de la convenciudabilidad. El resarcimiento y la recomposición tienen un costo. La crítica académica y su contribución a la configuración de otras justicias frente a la ineficacia de las instituidas, deben abandonar ese lenguaje o deben ampliarlo. Pareciera que el arco de la crítica prevalecieran posiciones que plantean la resolución de modos antinómicos. Una justicia basada en la convenciudabilidad sería más de lo mismo, mientras que sostener el lenguaje de la convenciudabilidad apostaría a una más radical resolución del conflicto. Pero creemos legítimo preguntarnos ¿qué acontece mientras esa denunciación cobra actualidad? ¿Cuál es el destino de los reclamos de justicia que están realizando ahora nuestros conciudadanos? Desde estos interrogantes, nos inclinamos por una posición inclusiva. La efectiva realización de la justicia reclama tanto la expedita resolución de los conflictos en el lenguaje instituido como la construcción de un nuevo lenguaje que exprese una mutualidad comprensiva de la complejidad de los problemas ambientales. Compartimos así una práctica de los integrantes del movimiento de justicia ambiental. Lo que orienta la práctica de producción de pensamiento y conocimiento es la contribución a un sentido de justicia situado. Observaciones desde nuestra investigación. Los reclamos de justicia ante la contaminación con efectos sobre la salud no son resueltos en Argentina ni en el lenguaje instituido por la Constitución y las leyes ni por un nuevo sentido de justicia. El incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal de los principios del derecho ambiental, fundamentalmente del principio precautorio. Cuando se actúa, se actúa sobre la denuncia, es decir, cuando la contaminación ya ha provocado un daño colectivo. La intervención disuasiva del Poder Ejecutivo con procedimientos clientelares. Distribución selectiva de planes sociales en territorio para callar las demandas. Ejercicio de la violencia a través de punteros políticos. Cuyo efecto no solo son un reforzamiento de relaciones de dominación, sino un intento de desactivación clara de las potencias que se componen en la constitución de un conflicto como un conflicto público. La ineficacia del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para ejercer la fuerza de ley, ya sea por la vía administrativa, ya sea por la vía judicial. El Poder Ejecutivo no realiza los controles que funcionarían como garantías, mientras que el Poder Judicial, si llega una sentencia, no la puede hacer cumplir. En este contexto, las prácticas ciudadanas exigen que el sistema judicial diga una sentencia y cuando lo hace, avanzan en la construcción de la legislación que la generalice para la protección de los derechos contra la minería contaminante, contra la fumigación con agrotóxicos. Descalificar entonces una resolución dentro del paradigma de la conmensurabilidad, creemos que poco contribuye a una resolución emancipadora. Consideramos que tiene un efecto de desplazamiento de la crítica hacia un campo de debate académico en el que la práctica intelectual se aleja de los concretos problemas con los que se enfrentan los reclamos de justicia. Nos remitimos aquí a los reclamos sin resolución de los vecinos del Riachuelo, de los vecinos de González Caetana, de los vecinos de Barrio Tuzanguá Nexo, de la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida, de las Asambleas Sanidarias de Río Negro, de las Asambleas contra la Minería a Cielo Abierto de Chilecito y Famatina. Propuestas. Trabajar desde estos desarrollos nos permitió lograr una nueva comprensión de la situación y de nuestra posición como investigadores dentro de lo que denominamos una narrativa de los derechos. Contribuimos con nuestra producción a que sea una metanarrativa del dominio o a su actualización como construcción de una república. La propuesta sería aquí orientar la discusión hacia los problemas concretos con los que se enfrentan las luchas por la justicia. Desde ese lugar visualizamos que un sentido de justicia puede valerse de una serie de procedimientos republicanos. Desde este lugar visualizamos que un sentido de justicia puede valerse de una serie de procedimientos republicanos, pero que estos no están siendo eficaces. Las garantías instituidas hoy en torno al tema del agua y el ambiente cuando las hay no constituyen un sistema permanente de acción destinados a garantizar nada, ya sea por la corrupción o por la complejidad de los sistemas. La justicia ambiental nos interpele entonces por una imaginación, una creatividad de saberes e instituciones de lo común que puedan responder a sus aspiraciones, que puedan instituir nuevas formas de acción sostenida para la garantía de derechos. La idea aquí sería revisar las cuestiones de reconocimiento, redistribución y representación en tanto dimensiones de las luchas por la justicia, no antagónicas sino copresentes y detenernos en los problemas que presentan al pensamiento y a la praxis. ¿Cómo resolver las asimetrías presentes en las estructuras políticas y en las de representación? ¿Es el principio de todos los afectados un principio que contribuye en la resolución democrática y pública o está presentando el peligro de resoluciones particularistas? ¿Ante el límite a las instituciones inclusivas que están generando las técnicas del management o administrativas de participación ciudadana? ¿Ya no es hora de pensar y proponer reformas políticas que converjan con los reclamos de autodeterminación? Desde el aprendizaje democrático, ¿cómo podemos contribuir a la creación de nuevas mutualidades para hacer frente a las nuevas y viejas desigualdades que se acumulan con la creciente mercantilización de los bienes comunes? Es así como la tensión entre la justicia ambiental con las experiencias concretas de lucha en las que estamos participando, nos está reclamando una reforma, no ya administrativa, sino una reforma de las mismas estructuras políticas de representación social de las democracias liberales en las que vivimos. Gracias. Bueno, muchas gracias.